¿Qué tal? Seguimos hablando aquí en ETFs precisamente de estos fondos cotizados y lo vamos a hacer con un experto en la materia y probablemente con una de las mayores gestoras de ETFs que cotizan aquí dentro del mercado continuo de nuestro país, como es Francisco López Velayos, que en su caso es responsable de distribución de productos cotizados de Societe General, que es, como decía, ese gran banco que acoge a Lixor, que es la gestora de los ETFs aquí en España. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar hablando de manera genérica por estos ETFs porque además contamos con una presentación en la que se explica perfectamente y se ven en esos dos gráficos que efectivamente es un producto que se encuentra entre lo que son las acciones y los fondos de inversión. Sin duda. Lo primero, el nombre, la sigla ETF viene del inglés Exchange Traded Fund, que traducido al castellano es fondo cotizado en bolsa y se trata de eso, un producto híbrido entre los fondos de inversión tradicionales y las acciones. De hecho, se trata de fondos de inversión de gestión pasiva que replican la evolución de un índice de referencia, que se llama el benchmark, que puede ser tanto de renta variable como de renta fija o materias primas. Lo hacen de forma eficiente y a un bajo coste. Y como digo, pues reúne las particularidades de los fondos de inversión en el sentido que se trata de instituciones de inversión colectiva que pueden tener forma de fondo o de SICAP. Y eso significa que la propiedad de los activos del ETF se separa de la gestión. La propiedad corresponde al partícipe del ETF, la gestión a la sociedad gestora, en este caso el Ixor. Y además tiene su principal virtud, que es la diversificación. Con un instrumento estamos replicando un conjunto de valores, un índice y, por tanto, diversificamos. Si bien, en el caso de los ETFs, hablamos de fondos con una comisión de gestión anual significativamente más pequeña que los fondos de inversión tradicionales. En el caso de las acciones, ¿qué es lo que toma el ETF? Pues lo primero, que cotizan en la bolsa. Con la sencillez, flexibilidad operativa que da eso. En este caso ya no hablaríamos de suscripción o reembolso. Eso es lo que se hace en mercado primario de ETF, sino de compra y venta, que sería en bolsa el mercado secundario. Ello es posible porque la liquidez está asegurada por una entidad que se llama el creador de mercado. En inglés decimos el market maker, que es la entidad que se carga de calcular el precio del ETF y publicarlo en la bolsa dando contrapartida, tanto a la compra como a la venta y, por tanto, posibilitando la gestión activa del producto. Cotiza en el mismo horario del mercado español, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de 35 y puede distribuir dividendos. De hecho, muchos de los ETFs que tenemos, referenciados a índices de renta variable, lo hacen y, por tanto, también se configura como un producto atractivo para canalizar la inversión o el ahorro en índices que, además, entregan dividendos. Porque ¿quién fija esos precios? Sé que nos salimos un poco de lo que son las generalidades de los ETFs, pero cuando un ETF cotiza tiene un precio fijo. ¿Ese precio de dónde viene fijado? ¿De dónde sale? Digamos que hay varios participantes en todo esto. Una cosa es la gestora, que es Lixor Asset Management, que pertenece 100% al grupo Societe General, se dedica a tres líneas de negocio. Una de ellas es la gestión pasiva y los ETFs, donde Lixor tiene más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión. La gestora es, como digo, la encargada de la gestión del patrimonio del fondo y, por tanto, la encargada de conseguir el objetivo de gestión, que no es más que la réplica lo más eficiente posible del índice de referencia. Otra cosa es el creador de mercado, que es la entidad, el especialista que se encarga de dar la contrapartida a la liquidez en bolsa, en este caso y para los ETFs de Lixor, sería Societe General, el que se carga de calcular el precio en tiempo real y publicarlo en bolsa. Y luego tendríamos a la bolsa, que es la institución donde se publican los precios de los ETFs y donde cotizan muchos otros activos, los brokers, que son los que les dan acceso a los inversores para contratar estos productos y el inversor, que al final es el partícipe, el que compra y vende las participaciones del ETF. De acuerdo, porque es cierto que no resultan caros en el sentido de que si se compra una sola participación es mucho más barato en ocasiones que comprar una propia acción, pero imagino que habrá un mínimo, ¿no? No hay mínimo de inversión, es decir, el mínimo es comprar una participación, aquí el inversor tiene que valorar qué capital dispone, cuánto quiere invertir, o sea, a todos los efectos la contratación es similar a las acciones. Si bien el objetivo básico de un ETF es la réplica, el mínimo tracking error en Europa, que es una forma de medir la desviación que existe entre el comportamiento del ETF, del instrumento y del índice de referencia, y que coticen en bolsa al final supone una gran ventaja porque tenemos la posibilidad de hacer trading si queremos con ETFs, su precio es conocido y transparente en todo momento, es decir, no existe la incertidumbre de, como pasa en los fondos de inversión tradicionales, a qué precio me van a suscribir participaciones, me van a reembolsar, que necesariamente es un valor liquidativo calculado al cierre. En el caso de los ETFs la contratación es voy a mercado y en cualquier momento a sesión abierta puedo comprar y vender, tengo la misma tipología de órdenes que las acciones, si bien recomendamos utilizar las órdenes a precio limitado, y la posibilidad, como digo, de utilizar los ETFs como un instrumento de gestión activa. El plazo de la inversión lo fijaría yo, que pues era muy largo plazo como los fondos de inversión, medio plazo o, como digo, corto plazo para hacer trading. De acuerdo, a nivel de liquidez, ¿de dónde viene la liquidez de los ETFs en este caso? ¿De que cotizan en bolsa, entiendo? Es un aspecto que hay que matizar, porque es verdad que, así como en las acciones es relevante el volumen que se contrata en un título, que en cierto modo es una medida de la liquidez del título, en los ETFs es un dato no significativo. ¿Por qué? Porque el ETF cuenta con la figura del especialista o del creador de mercado, que como decía, para los ETFs del Ixor es Societe General, que es la entidad encargada de calcular el precio, publicarlo en bolsa y además ofrecer un volumen tanto a la compra como a la venta. Nos puede suceder que, como vemos en pantalla, en alguno de los ETFs encontremos que el volumen negociado es cero, pero no tenemos que afirmar que es un producto sin liquidez o con baja liquidez, porque si nos fijamos en la profundidad del mercado del ETF, vamos a ver que alguien está ofreciendo a un precio, que decimos justo un fair value, que además audita Sociedad de Bolsas, una cantidad de ETFs importante. Eso es la liquidez del ETF, es decir, con independencia de que haya ejecuciones, en el caso de los ETFs, compras o ventas efectivas en el ETF, la liquidez la otorga el creador de mercado, que tiene ese compromiso de dotar de liquidez y por tanto nos da la posibilidad de, a mercado abierto, en cualquier momento poder comprar y vender participaciones a un precio justo y además con un volumen importante. De acuerdo. Bueno, factores de riesgo de los ETFs, que no va a ser todo estupendo y maravilloso. ¿Qué factores tienen? Bueno, importante conocerlos. De hecho, esta información está extraída del folleto del ETF, al fin y al cabo es un fondo, folleto que se registra en la CNMV, que podemos encontrar en nuestra página web, que es lixoretf.es. Y entre ellos, pues vamos a destacar, lo primero, el riesgo de poder perder parte del capital. Al fin y al cabo el ETF es un producto que replica la evolución de un índice de referencia, por tanto, si el índice se mueve en contra de mis intereses, a mis expectativas, pues el ETF también lo va a recoger y va a tener, por tanto, una pérdida. El riesgo de cambio de divisa, vamos a encontrar que en la oferta de ETFs, pues hay ETFs referenciados a activos que cotizan en divisas distintas al euro, pues por ejemplo los del mercado americano, y por tanto existe un riesgo de cambio de divisa entre el ETF, que es un producto que cotiza en bolsa española, en euros, y el índice sobre el que está emitido. Riesgo de contrapartida porque los ETFs tienen la misma regulación que los fondos de inversión. Al fin y al cabo son fondos de inversión y en Europa son las directivas de UCITS que nos vienen a decir que como mínimo el 90% del patrimonio del fondo tiene que estar invertido en activos, además activos elegibles, mientras que el margen que tiene el gestor es un 10% para invertirlo en otro tipo de instrumentos como instrumentos OTCS e ICE, que son las siglas del inglés over the counter, o no cotizados, en un mercado regulado, y por tanto eso supone un riesgo de contrapartida. Si bien en el caso del Ixor seguimos una política de riesgo de contrapartida cero a cierre de mercado. Y tendríamos también un riesgo relacionado con la volatilidad, precisamente el índice que estamos replicando. No es lo mismo hablar de ETFs referenciados a índices de mercado desarrollado que ETFs referenciados a índices de mercados emergentes. De acuerdo, no queremos ahondar en este tema porque es cierto, y lo hablábamos antes Francisco y yo, que ya abordaremos este tema en el futuro, pero hay ETFs que se ponen ustedes que replican de manera diaria los índices. O sea que eso siempre queda ahí y ya ampliaremos esta información. Pero existe toda una tipología de ETFs enorme, que no sé si podemos comentar así levemente, además de, bueno, por supuesto, de las comisiones y todo eso, que ahora vamos con ello. Pero bueno, a nivel de ETFs por regiones, por índices y todo eso, el Ixor es cierto que yo creo que es la mayor gestora que hay en nuestro país. Pues bueno, en España tenemos la mayor oferta de ETFs cotizados. Eso es, dentro del mercado español siempre. Correcto. Que nos van a dar acceso a tanto bonos gobierno como bonos corporativos o el mercado monetario. Quizá hacer un inciso en el último que hemos incorporado a la oferta de ETFs en España, porque precisamente es un ETF que replica un índice que está compuesto por una cesta de bonos gobierno español. Y por tanto, aquellos inversores que vean un activo interesante, pues que sepan que pueden acceder a los bonos gobiernos emitidos por España, por el gobierno español, a través de una inversión en ETFs. De hecho, eso salió hace poquísimo, ¿no? Hace un mes, una cosa así. Exactamente. Y además es un ETF que está funcionando bien, porque precisamente el descenso de la prima de riesgo en España, pues está haciendo que los índices que replican estos productos se comporten de una manera atractiva y por tanto den rentabilidad. Como decías, Laura, tenemos ETFs de estrategia, que son los que más se utilizan o más se usan de forma activa para la operativa más de corto plazo. Yo dedicaría un espacio para este tipo de ETFs para explicarlos bien, pero me gusta tu inciso de que son ETFs de réplica diaria. Eso es significativo porque al final viene a decir que son interesantes para la operativa de corto plazo, para el trading. Tenemos ETFs de áreas geográficas, mundo, Unión Monetaria, Europa. Tenemos ETFs sobre países emergentes, que es de hecho donde el Ixor tiene uno de sus puntos fuertes. Países como Rusia, China, India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Panáfrica, Sudáfrica, América Latina. ETFs sobre el mercado americano, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq 100, ETFs sobre la zona euro, el IBEX 35, como no puede ser de otra forma, el Eurostox 50. Y tenemos ETFs sectoriales, pues todos los 18 sectores del Eurostox 600, o sectoriales americanos, o sectoriales mundiales, y también sobre materias primas. Es decir, la variedad es muy amplia y quizás lo que nos preocupamos por transmitir a los inversores, sobre todo los que se están iniciando en el mundo de los ETFs, es que se trata de un producto transparente porque cotiza la bolsa, líquido, la que le otorga al creador de mercado, que es una liquidez apropiada para un inversor institucional, con lo cual sobrada por un inversor minorista particular, que nos da acceso a una gran variedad de activos, como hemos dicho, con dos pinceladas, además con una alta flexibilidad operativa, la misma que las acciones en bolsa, y eficiente en costes con unas comisiones de gestión muy pequeñas. Comisiones de gestión pequeñas, pero el inciso, que es lo que contábamos antes, en los países emergentes la comisión asciende un poquito, imagino que por aquello de que es un mercado un poco más difícil de acceder, ¿no? Exactamente, es decir, en un IBEX 35 podemos estar hablando de una comisión de gestión anual de 0,30%, y en un mercado emergente, o en el ETF que tenemos, sobre todo los mercados emergentes, rondaría los 0,65% anual, 0,55% anual, no obstante comisiones de gestión es muy por debajo de las comisiones de los fondos de inversión tradicionales, que pueden ser hasta de 225 puntos básicos, un 2,25% anual. De acuerdo, bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, emplazándole, eso sí, a explicarnos ya esos ETFs de réplica diaria, que yo creo que va a ser en breve, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, gracias. Gracias. López Belayos, ya saben de ustedes, que es el responsable, efectivamente, de distribución de productos cotizados de Societe General y por extensión también del Ixor, que es la gestora de ETFs aquí en nuestro país. Gracias.